Antes de iniciar esta charla, tengo que decir que estoy en contra de que el plato nacional en la sopita de Fidel y Mónica, habiendo cargos clampeños y cordillo de res, ¿no?, de chiólogo y carnitas, ¿no? Bueno, eso es una línea que dura, ¿no? Una vez aclarado esta primera discrepancia, yo no soy Fabricio Magia Madrid, Fabricio Magia Madrid es él. Yo soy Fabricio Magia Taibo y vamos a hablar de rebeliones. El libro fue publicado por la Brigada para la Libertad, todos ustedes lo pueden bajar gratis. Es un libro de regalos, se acordaron ya miles de clara, se sigue circulando, y reúne dos textos de dos rebeliones. Una reflexión de dulces sobre las rebeliones en el mundo árabe, fundamentalmente, y los indignados españoles y norteamericanos, y un texto de Fabricio sobre el 132. La idea era reunir estos dos materiales en un libro y abrir lo que promete ser un largo debate sobre la experiencia de estos últimos dos o tres años de rebeliones populares que ya permiten sentarse en mi brazo de frente y revisar la respuesta. Yo creo que lo que se nos presenta, y además mediáticamente, esta es una tentación sistemática, como algo uniforme para la victoria, cuesta mucho trabajo crear la identidad entre las rebeliones árabe y los indignados de Madrid. cuesta mucho trabajo equiparar el 132, escrito en el marco de una gran confrontación electoral con un movimiento como la rebelión armada libia. Mediáticamente, los medios tienden siempre a simplificar de una manera muchas veces dañina, peligrosa, confusa, cualquier movilización social. El último equivalente era el 168, y el 168 englobaba el movimiento estudiantil francés en mayo, el movimiento checo contra el autoritarismo burocrático en el mundo socialista de Praga, la rebelión vinculada a la inicia de la lucha armada de la izquierda brasileña. Incluso, con gran marca ancha, lo hacía crecer en el 68 hacia el 69, sin nada y con la orgullidad de nadie, y incorporaba la movilización de los intelectuales españoles en Cataluña contra el franquismo. Cierto, había en conjunto la sensación y la transmisión de experiencias de un lado a otro, de la identidad de una era de rebeliones, de revoluciones, de cambios profundos, de movilizaciones sociales, inmensas. Cierto, los movimientos tenían puntos de contagio y contacto. El 68 mexicano se nutrió enormemente en mayo francés, y se nutrió de un movimiento de exhala menos, que es el movimiento por los derechos civiles norteamericanos, y el estudio fue el Democratic Society Gringo, la toma de Columbia, las movilizaciones estudiantiles, la lucha de Alabama contra la segregación racial. Es verdad, los pasos comunicantes existían, y las influencias existían, pero cada movimiento tenía identidades nacionales propias, cada movimiento tenía una serie de manifestación, producto de las contradicciones de cada país. Y ya no serían los movimientos, sabes, donde la influencia era mucho más fuerte, porque los actores eran similares, los movimientos eran diferentes. Quizá, ahora, que yo puedo mostrarlo con la pequeña distancia que dan este año, ¿no?, un año de distancia, aunque muchos de los movimientos, si no es que todos, en mayor o menor grado siguen vivos, podemos hablar de las virtudes de la influencia, las virtudes negativas de la influencia de los indignados españoles en el 72 mexicano, y sus virtudes posibles, sin duda, los eventos de contacto. Yo creo que hoy es posible una visión más precisa y un aprendizaje, en términos de sociedad civil avanzando, de estos movimientos. No es la primera vez que se habla en esta feria de esto, y es la tercera vez en que se toca el tema de los movimientos sociales en estos últimos años, y no será la última. Y el libro sirve, pues, como pretexto para una reflexión. Yo no sé si esto sería suficiente para abrir el prólogo y dejar que se lo dice. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir con este frío. Si yo retomaría los 12 días de lo que acaba de decir Paco, sobre los nuevos movimientos de resistencia, sería, digamos, el tema de Paco, ¿no? ¿Por qué le llamamos nuevos movimientos de resistencia? Bueno, porque finalmente tienen una serie de características, tanto los indignados de España, como la llamada Primavera Árabe, como el Torremos Wall Street, como los 132, como la lucha de los estudiantes en Chile, porque les quieren cobrar las colegiaturas, tienen características, digamos, distintas a lo que se vivió, como dice Paco, en los años, hace 45 años, en el 68, ¿no? Tienen el mismo espíritu, y a eso voy a volver después, porque me parece que es el punto central, pero lo que tienen de distinto es que efectivamente no son movimientos basados en una localidad necesariamente. La identidad tiene que ver con lo global, que también, de alguna manera, en 68, y aquí problematizo, digamos, lo que dijiste, tenía que ver con eso. Yo me acuerdo una frase de Gilberto que ahora viene hace muchos años, que decía, el 68 mexicano fue de las pocas veces que México estuvo a la hora del mundo, ¿no? Y a lo que se refería era a que compartimos cada quien, digamos, su 68, ¿no? Compartíamos con Benedict en el mayo francés, y compartíamos con Praga, y compartíamos con Estados Unidos, nada más que aquí, como siempre, la brutalidad del poder es tal que terminamos en una matanza. Pero, digamos que ahora, en el caso de los indignados del 532, de lo que Zedillo llamó los globalificos, que más bien era como una definición de la enfermedad venería que tenía él, se, digamos, se trastoca la identidad y la identidad se realiza a través de la red. Otra de las características fundamentales es que se había hablado mucho de la nueva generación, que era apática, que estaba encerrada en su casa, frente a la pantalla de la computadora, etcétera, etcétera, y pum, de repente, esa generación salió a la calle, ¿no? Lo vimos clarísimo en México, cuando a partir, digamos, de un video de YouTube, los de Libero convocaron a una manifestación multitudinaria en la Estrella de Luz, y lo habíamos visto también en España, y lo habíamos visto en Libia, en Siria, en Egipto, y lo habíamos visto también en Tomamos Wall Street, y en el movimiento que se hizo en Los Ángeles y San Francisco, que coincidieron, digamos, todos, en una misma consigna, que eso también es distinto. Es decir, la consigna es una resistencia contra el absoluto poder que tiene el mercado y los empresarios sobre nuestras vidas. Sobre la forma en que dispone de la fuerza laboral, de la ciudadanía, de la democracia incluso, de los recursos naturales, etcétera, sin ningún miramiento, y entonces esto era, digamos, una resistencia global frente a la globalización de los mercados, o lo que llamaríamos una otra etapa del capitalismo. Es una etapa bastante, es una etapa de rapiña, el capitalismo nunca ha dejado de ser rapiña, pero en este caso dispone, digamos, de todos los medios para hacerlo, los medios legales, los medios institucionales, dispone del dinero para hacerlo, y no tiene ninguna ética. Y entonces, creo que una de las preguntas, y por eso les decía, vuelvo al principio creador, al principio motor de estos movimientos, en España, en los países de Madrid, en América Latina, en Estados Unidos, el principio es una cosa que se nos ha ido olvidando con el tiempo, que es, hay cosas que uno hace porque sabe que están bien. Y eso, digo, no vino el recedúcele, por eso el recedúcele lo llamaría imperativo, categórico, canteal, ¿no? Bueno, eso lo hemos perdido. Todo lo bueno que hay, que realizamos cotidianamente nosotros, lo hacemos por las consecuencias, lo hacemos por los resultados que va a obtener, pero no lo hacemos porque creamos que está bien en sí mismo. Y toda esa idea, digamos, que son varios libros de canto, hay que soplarse y entenderlos, pero bueno, toda esa idea tiene que ver con que los seres humanos somos buenos en sí mismos, es decir, no por los resultados que nos vaya a traer una amistad con alguien, nosotros somos amigos, somos amigos en sí mismos, tenemos valor, cada uno de nosotros en sí mismos, y no estamos, digamos, sujetos a las consecuencias, los resultados, y los cálculos. Y creo que el movimiento, ¿cómo se puede llamar? El movimiento de las rebeliones, ponerle el título que le puso Paco Nesutáigua, este texto bipolar, que me gusta el mío, estos movimientos de las rebeliones de principios de siglo, digamos, tienen que ver con eso, tienen que ver con un ya basta a los cálculos, ¿no? Nos pasamos la vida calcularlo, hemos creado una cultura, que es la cultura del mercado, donde lo mejor es lo que tiene más ganancia en menos tiempo. Y todo es todo lo que calculamos a partir de eso, ¿no? Calculamos las amistades, los noviazos, los matrimonios, la vida política, la vida económica, etcétera, etcétera, se calcula. Y creo que un principio fundamental de estas rebeliones, de estas resistencias, ha sido decir, no vamos a calcular más, creemos que está bien lo que estamos haciendo porque lo creemos en el fondo y lo vamos a hacer a pesar de las consecuencias. Yo diría que el primer punto. Paco. Asistí con enorme interés al nacimiento del movimiento de los indignados españoles a causa de lo que dirigí durante la Semana Negra de Gijón pasaba tres meses al año de mi vida en España y resultó un fenómeno apasionante. De repente, de ganar una generación de jóvenes que aparecían como apáticos, desinteresados, desconstruidos ideológicamente, toman las plazas y plantean una rebelión absolutamente informe, multiobjetiva, donde todas las disidencias aparecían, crean una estética hermana, y los movimientos tienen su estética y esto es muy importante y empiezan a producir este fenómeno apasionante de contagio que incorpora grandes sectores de la población juvenil. Y uno asistía a sus asambleas, te hacía mucha gracia al principio que hay una asamblea donde no se aplaudó, donde se movían las ramitas para señalar el aplauso, como un poco, como rebelión frente al aplauso forzado de la sociedad de consumo, los programas de televisión donde hay aplausos, hay un pinche floor manager que tiene un cartel que dice aplauso y se lo enseña al público y el público aplaude cuando él dice y no cuando le da la gana. Rebelándose con el aplauso al aplauso mercantil, por llamarlo de alguna manera, los jóvenes indignados movían las mañetas como mariposas en esas asambleas. Y estaba aquí en él como novedoso y además era una asamblea de todo un pinche suelo, ¿no? Las sillas habían desaparecido en la vida del movimiento, cosa que mi espalda desagradeció durante mucho tiempo. Y había los debates más inusitados. Me tocó participar en un nuevo compañero chingue, 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 que el rollo era salirse absolutamente del sistema mercantil. Y entonces promovía la miel de abeja cultivada sin artilugios. Yo no sé, les decía a esas abejas, produce el miel franciscano, yo creo que un charrol. La comida que eliminara la matanza y la carne, yo lo veía con absoluto desconfianza, yo soy un carnívoro, yo sigo la ética de Tarzán, si se mueve y no protesta, chinga, que me tocó vivir. Planteaba un poco, parecía como si hubiera renacido el hipismo de los sesentas. Y sus preocupaciones eran genuinas, estaba toda madre que trajera esto a las asambleas. Pero caerán como problema central era perder el pecaminoso, porque lo que había era un movimiento político que estaba estableciendo la disfunción de una parte importante, la sociedad contra el sistema. ¿Sí? A asistir a una mezcla variable de todas las tendencias anarquistas españolas, incluidos los sindicalistas de la CNT, con los que tienen un gran afecto y relación. Los grupos de la izquierda hiperradical que planteaban que el problema eternamente es la construcción de un partido y que están en la lógica de que cuando son siete expulsan a cuatro para que el partido sea puro. Y ahí siguen y siguen en este discurso basados en una retórica leninista más o menos vieja y deshistorizada. Pero bueno, son buena onda, son cuartos que de veras creen que hay que cambiar el mundo. Aparecían en los primeros momentos del movimiento de los indignados sectores sociales con problemas muy particulares. Empezaba a producirse el problema de los desalojos de casas. La crisis, lo que se llamó en España la burbuja inmobiliaria se estaba produciendo, los bancos se estaban quedando con las casas de mucha gente y empezaban los desalojos forzados, judiciales. De repente había gente que se quedaba literalmente en la calle y empezaban a aparecer la demanda unos aquí y unos allá. Y sobre todo muchísimos, muchísimos jóvenes que lo que veían eran versiones más o menos simplificadas de la realidad en términos de este sistema no funciona. Este sistema es un sistema evidentemente injusto y este sistema además es un sistema cuya reproducción por la vía informática por la vía de la imagen por la vía de los medios es una reproducción fraudulenta que no pueden se aceptar. Y esto encanijaba, encorraginaba la rebelión. Los catalizadores siempre eran la presencia policial. Todos los estados autoritarios comparten la misma pendejez. Piensan que reprimir es dominar y reprimir es excitar la disidencia en términos de confirmar cada vez que llega alguien y me dice por ahí no se puede pasar me da la razón a que las calles son de todos modelos. ¿No? Bueno, esta feria de libros es la demostración más palpable de un programa de la historia. y esto fue el autoritarismo bajo la presencia de la mentira en los medios la desinformación y la presencia y la presencia de estos nubóticos personajes cuya humanidad oculta la máscara el casco la porra el escudo ¿no? instrumentos amorfos ángeles vengadores del pinche sistema es que excitaba el movimiento lo calentaba lo confortaba tenía la enorme virtud de que habían recuperado una tradición muy sana de la izquierda que era el movimiento asambleario las cosas se deciden en asambleas pero al mismo tiempo tenían el enorme defecto de que había una ineficiencia notable en términos de organización práctica de la acción ¿no? cada vez que uno llega y decía ¿quién es un portavoz aquí? y todos decían todos somos portavoces padre chingado porque usted me pregunta a las trescientos treinta y dos cuáles cuál es el tema del día o hacia dónde vamos o qué se ha decidido esta negación de la organización muy libertaria muy ácora y muy sana que era la debilión contra las estructuras sociales de las piranidades de los sindicatos y los partidos frente al inamovible secretario general la inamovible comité ejecutivo el inamovible ¿no? frente a esto pues la la desorganización asamblearia era una respuesta sin duda y muy respetable y muy sana pero centrariamente construyó una estructura que planteaba un problema de debilidad los movimientos inamovible tenían una enorme energía y una enorme sinergia y nada es que los españoles aguantan un montón de meses la curiosidad es que de alguna manera llega a un proceso electoral y en ese proceso electoral toma el poder la derecha española que toma en sus manos la gestión de la crisis que ya estaba planteada y entonces viene el desastre nos quejamos del neoliberalismo mexicano pero este con todo y perianeto y los cuatro primeras de que epocalipsis ¿no? este le ronca al lado del neoliberalismo español que es un satisismo notable sobre todo con la posición a la construcción de muchos elementos de sociedad de bienestar que había creado el socialismo en España una situación privilegiada para los viejos que de repente se descubrían habiendo sido obreros 50 años y con vacaciones posibilidad de ir a playas en excursiones gratuitas derechos múltiples ¿no? en una sociedad muy estructurada medicina de buen nivel y piden las elecciones gana la derecha y el movimiento de los inmigrantes es decir tampoco debemos preocuparnos pensar que los movimientos por definición son eternos es un contrasentido la palabra de movimiento indica que existes mientras te mueves cuando dejas de moverte pues dejas de ser movimiento y eres historia ¿sí? a diferencia de proyectos más a mediano o largo plazo de carácter partidario frentista sindical que tienen unas propuestas muy a mediano o largo plazo los movimientos pierden su esencia cuando dejan de moverse y forman parte de una acumulación de fuerza social que irá hacia otros lados no quedará en la nada el movimiento de 68 a mi me da mucha risa cuando ves a los intelectuales orgánicos de este país diciendo bueno pero el movimiento de 68 terminó una derrota entonces ¿dónde estuviste? ¿dónde has estado estos últimos años? el movimiento de 68 produce 200 mil ciudadanos de esta ciudad un consigno de política el movimiento de 68 establece la contradicción fundamental entre el estado autoritario y los mexicanos el movimiento de 68 derroba la clase media al fin se la secuestra se la quita y ya no va a poder contar con ella nunca más ¿sí? el movimiento de 68 es la puerta de entrada de los sindicatos universitarios a la insurgencia obrera ¿sí? a años de movilización y de lucha en el sector campesino el movimiento de 68 es una victoria indiscutible en términos del proyecto como movimiento se acaba se acabó en 68 se acabó pero la esencia del movimiento da alas oxígeno y gasolina durante un montón de años en ese sentido el movimiento de los indignados es interesante y transfiere al movimiento de los indignados mexicanos que creo que va a ser el centro de nuestra conversación al 132 muchas de sus virtudes y muchos de sus defectos yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco de todo y avanzaré un paso más creo que la crisis la crisis mexicana digamos porque si hablamos del asunto de los supervers en Chile que tiene que ver con las colecturas con el desmontamiento de un estado de bienestar que no es precisamente ni el de España ni el de ni el de Francia por ejemplo sino que es un estado que merece digamos de la dictadura de Rinochet bastante neoliberal etc bueno eso es ahí hay una diferencia la diferencia con lo de España es bastante evidente y en el caso de México el asunto fue en contra de Televisa fue en contra de los medios de comunicación y entonces por eso digo vayamos un paso más yo creo que el movimiento de Dios 132 en México lo que exige es una crisis de la representatividad es decir no nos sentimos representados acuérdate de aquellos días ni en las encuestas ni en la televisión ni en los noticieros y tampoco nos sentíamos representados ni en los partidos ni en el Congreso por supuesto ni en los grados más digamos bajos de la estructura de representatividad política institucional que sería en el caso de los delegados o en el caso del interior de la República pues los presidentes municipales los gobernadores y hacia crisis digamos un modelo de representación es decir yo no soy el que tú dices que soy tan simple como eso y en el caso de Televisa era tan simple como decir en el caso de los chavos de los 1232 decir lo que tú llamas vándalos y lo que tú llamas infiltrados en la Universidad de la República en mayo del 2012 no soy yo yo soy este y entonces acaba la credencial de universitario de la República de la República creo que exigía digamos una crisis de representatividad en muchos niveles ¿no? incluso en niveles estéticos ¿no? si ustedes miran bueno pues los últimos 20 años digamos de las artes plásticas pues no son representativas son alusivas digamos son registros de cosas estoy hablando de las instalaciones estoy hablando de estas cosas ¿no? y en el caso digamos de una parte del cine también es un registro no es una representación ¿no? y entonces hay una crisis de representatividad de todo tipo estética ética política económica que arroja digamos como resultado que la gran reunión de los muchachos sea decir soy estudiante de Rivero la televisión miente y y se crea digamos una una protesta que hace que digamos el modelo el proyecto la idea que tenía el PRI de ganar simplemente con la televisión como aliada se ve grabado y entonces es un fracaso ¿no? por culpa de los estudiantes ¿no? entonces el PRI cuando ve que ya no le alcanza cuando ve que se cae la candidatura de esta señora del PAN que se llamaba Josefina nada más que es moja usted si se acuerda de ella ¿no? la cuchicucha ¿no? cuando se cae la candidatura de ella sube a Mercedes Manuel con su guardón cosa que no esperaba entran en pánico porque la televisión no es suficiente para la candidatura de la PAN y entonces como el viejo PRI yo no creo que haya viejo PRI ni nuevo PRI sino que es el PRI el PRI saca la chequera ¿no? y pagan 5 millones de votos vía Soriana o el asunto de Monex etcétera y entonces en realidad la llegada del Peña Nieto según yo es una derrota que le infligen los estudiantes al partido y a la a la televisora yo creo que hay un factor muy importante a considerar y a valorar últimamente he oído críticas muy negativas del 132 me parecen injustas absolutamente injustas ah pero se desinfló desapareció bueno no es movimiento alguna vez vieron alguien decir el 132 es eterno vamos a estar aquí cuando se hunde el mundo no tienen una lógica una dinámica un tiempo hace años en una conferencia sobre el momento del 68 con un CCH vi que al final de la conferencia en la casa se quedaba con ojos tristes y yo dije no mames no era esto pues no yo no vine a desanimar a nadie y me decían no es que mira solo somos 200 y en el 68 ustedes eran las asambleas que teníamos en las facultades políticas que era la vanguardia del movimiento en mayo en el 68 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 calma ya les llegará su momento de gloria ¿se? y decían y luego ¿cómo es? pues lo vamos a ver cuando llegue solo hay un problema pues está dormido y se te puede pasar y entonces vamos chillando y se te fue tu momento de gloria en términos de participación social la gran virtud del arranque del 132 es que puede entrar en los morales el debate en una sociedad francamente amoral de doble lenguaje de doble lengua donde la política gubernamental galleroneana y la priista desde luego se caracteriza porque lo que dicen no es lo que hacen porque nunca dicen lo que hacen porque la mentira impregna todo porque la declaración oficial no tiene sustento hemos construido 1200 puentes en Veracruz hay a verlos la mitad de los 1200 puentes de Veracruz les falta un pedazo no se puede cruzar ¿ok? este en esa situación los muchachos que arrancan el 132 cuando plantean voy a dar la cara me voy a poner de fe voy a decir yo soy real y no soy un diablo animal no soy un porro yo tengo opiniones ¿si? rompen el maleficio de una política de declaraciones y sitúan el terreno moral dando la cara además diciendo yo pienso esto yo creo esto y no oculto lo que pienso rompiendo la criatura del miedo me van a escuchar me van a correr no van mis calificaciones de este año y hay hay jugancia en el proceso esto es lo que creo que construye el senador de la contagio a una velocidad rapidísima y permite el ingreso a una velocidad muy rápida de miles de estudiantes a un movimiento caracterizado por dos propuestas que son las únicas que los unifican la batalla contra los medios mentirosos y la batalla contra la candidatura de Peña Nieto que defienden los medios mentirosos muy curioso en esos mismos momentos que Moreira está agarrando un empuje a pesar de las actitudes de los partidos de izquierda tradicional que no tienen tampoco muchas ganas lo que quieren es ganar diputados ganar senadores adquirir espacio político y que no tienen tampoco demasiado interés en que a nombre de Manuel llega la presidencia porque son por naturaleza y esencia migajeros y en ese contexto la presión de Moreira y de 132 confunde Peña Nieto no pero hay un secreto a voces y Peña Nieto no quien si yo participé en la primera manifestación en 132 y cuando llegué intenté decir oiga compañeros sus declaraciones de apoliticismo son una mamada son ustedes el movimiento más político que han surgido los últimos años plantean ni más ni menos que la lucha contra el poder y la destrucción de la pirámide que sostiene el poder que son los medios de comunicación entonces llegó un gordito intenta quitarme el micrófono con lo cual tan verde el gordito estaba verde capaz de tener un micrófonazo en la cabeza nomás los granaderos y un chingo me quitan el micrófono y entonces fue muy divertido porque cuando dejé el micrófono la raza decía tiene razón tiene razón luego el gordito resultó ser agente de gobernación lo cual confirma que abusados por los pincos y que quieren entrar a un micrófono y que suelen ser culeros así la cosa era evidente que la confluencia estaba dada ¿si? el 722 tenía para mi gusto dos debilidades la primera era su permanente insistencia en declararse político ¿no? lo cual tampoco pasa nada si no quieres alinearte con una porción política pero tampoco había que estarlo cantando ¿no? luego ya se matiza no es que seamos apolíticos somos apartidarios lo cual está muy bien porque un movimiento no tiene que asignarse con una propuesta partidaria en concreto debe dar cabida a todos aquellos que coinciden con ese elemento pero tampoco había que y sobre todo la parte peor tampoco había que desmarcarse de otras movilizaciones llegó un momento de delirio en este asociado donde Morena hacía un acto el 132 hacía 4 porque no se ponían de acuerdo en cual acto era el que había que hacer los electricistas hacían otro y los mineros hacían otro de manera que en el Ciudad de México había 6 manifestaciones del mismo día en lugar de construir un poder unitario que multiplicara por la suma había un proceso de arresto medio absurdo pero bueno tampoco pasaba nada ni era tan extremadamente grave más grave era el que el que en el momento del 1832 percibió su asambleísmo como una razón de ser muy lúcida pero al mismo tiempo peligrosa la experiencia del 68 iba por otro lado el 68 fue absolutamente asamblearia pero el 68 a partir de la asamblea elegía representantes revocables en el momento que la asamblea quisiera y creaba una coordinación y esta coordinación le daba una cierta unidad programática y de acción al movimiento esta coordinación era el interlocutor con otras fuerzas el movimiento el 82 tendría que haber percibido que no estaban solos en la guerra contra el Peña Nieto y el poder que estaban los movimientos sindicales la estela izquierda los zapatistas morena en los que se podían trazar políticas de alianzas siempre y cuando a tiempo siempre y cuando alguien llegara y dijera bueno yo vengo representando al 72 que hacemos juntos y en donde estamos separados tampoco pasa nada esta ausencia de estructura de organización convirtió en un momento en todo momento asambleario hasta que se disluyó en varias asambleas descoordinadas y una segunda agravante el 68 había dado una elección para ir hacia afuera hay que ganar hacia adentro la gran batalla de agosto hasta la segunda semana de agosto del movimiento es ganar las asambleas es ganar la mayoría escuela por escuela es convencer es crear una base social inmensa que le permita salir a cuestionarla para todo el Estado ¿sí? el 132 salía pero no no ganaba las escuelas no ganaba las mayorías por lo tanto iba reduciéndose en términos de militancia y de capacidad de la escuela yo creo que en algunos estos elementos había que valorar muy positivamente la experiencia del 132 pero había que reflexionar sobre estas cosas porque se sigue reiterando un momento a lo largo de los últimos meses hemos visto una lucha magisterial descoordinada en la que van entrando por sectores que es incapaz de coordinar todas las fuerzas en un proceso de escalamiento que cuando las primeras fuerzas están desgastadas apenas están entrando las seguras hemos visto un movimiento magisterial con dificultades para coordinarse con otros movimientos sociales hemos visto a Morena que monomaníacamente ataca y con razón además el problema de la lucha por la defensa del quete pero que no añade con toda la beligerancia que le había hecho la lucha contra la reforma educativa hemos visto multitud de experiencias de grupos de izquierda o movimientos actúndos de sincronía la gran elección que deberíamos aprender de estos años es la de sincronización del movimiento su incapacidad para construir un frente común unitario y centrar sus acciones para construir una mayoría social ¿no? entonces esto está sobre la mesa ahora de ahí a criticar el 132 porque haya perdido la indigencia me parece absolutamente injusto bendito sean mis compañeros del 132 y bienvenido sea su aportación al avance social de este país yo creo que digamos el final del 132 mexicano vino cuando empezaron empezó esta discusión bastante disantina en el núcleo de las asambleas universitarias que era somos antipeña o somos antipartidos creo que ahí vino un punto de quiebre que permitió digamos que el movimiento fuera infiltrado se quedara en los bonitos de gobernación y que otros personajes que habían sido fundamentales para crear una imagen del movimiento en el caso de Antonio Tolini por ejemplo que le permitiera digamos acabar precisamente del lugar que él criticaba que es Televisa pero no ni siquiera le dieron el canal 4 fueron terrenos y entonces permitió eso porque era la manera en que se podía presentar un montón de gente estaba en medio porque se pusieron en medio de la campaña electoral para decir no nosotros no tenemos nada que ver con eso tenemos otras propuestas bueno cuando vino el asunto de las propuestas eran 120 propuestas cuando se logró hacer la asamblea de las islas en la universidad nacional de donde viene el cartel famoso sobre la oscuridad y la luz si tú no si tú no abres si yo no abro y si no abren los puntos quien iluminará esta oscuridad bueno ahí en esa asamblea que era espectacular de las universidades privadas y las públicas se vino digamos el planteamiento de bueno cuáles son las propuestas bueno había 120 propuestas sobre el campo sobre los medios de comunicación sobre la reforma política sobre la reforma financiera etcétera etcétera y lo que había sido un movimiento muy claro contra los medios de comunicación y contra su excrescencia que era el Felipe Peña Nieto se volvió pues una un caos de propuestas de deliberaciones etcétera etcétera y por eso yo hablaba de la crisis de representatividad el movimiento empieza como sugería Paco con una digamos una vuelta de tuerca a la crisis de representatividad y es yo doy la cara la doy en internet y enseño mi credencial con mi número de cuenta y digo en qué semestre voy y de qué carrera soy eso era darle la vuelta a la crisis de representatividad pero después cuando se juntan digamos empieza esta discusión de somos anti-peña o somos apartiristas surge digamos una enorme cantidad de planteamientos y ellos siempre son incapaces de ejercer la representatividad entonces yo me acuerdo haber ido pues a los reuniones que fui de ellos invitado porque tenías que tener invitación y entonces tú preguntabas tú eres representante de mi escuela y decían no sos un vocero de artes clásicas ¿no? y se me acaban en dos semanas ¿no? y entonces no había una representación no es esta cosa del 68 que se podía revocar la delegación el delegado al Consejo Nacional de Huelga sino que simple y llanamente no existía la representación era la obsequía que me llevaban ellos que era pues hablar de lo que se había acordado en asambleas lo cual tú lo sabes mejor que yo Paco te da una te pone una cadena digamos de un imperativo sobre no salirte digamos del acuerdo de tu pequeña asamblea y no puedes digamos llegar a un acuerdo con los representantes de la otra asamblea y entonces eso amarró digamos el movimiento y el movimiento acabó digamos efectivamente con mucha dignidad digamos no tuvimos marchas de 20 personas sino que la última digamos llenaron a este Zócalo y finalmente se deshizo con una idea que le guía de los chicos del ITAP que a mí no me parece criticable que decía bueno como cada uno de nosotros tiene intereses en cierto aspecto del sistema ¿por qué no nos dividimos y hacemos ONGs que se dediquen cada una a su tema? ¿no? y entonces yo los he visto lo sigo viendo muy activos digamos en la parte de la reforma de telecomunicaciones en la parte de la denuncia en las redes no hemos hablado del papel de las redes en todo esto en la reforma financiera con una posición crítica etcétera etcétera entonces fue un movimiento que todavía yo creo quedará mucho de qué habla porque fue un movimiento muy energético fue un movimiento que todavía digamos está presente el día de ayer yo estaba en una lectura de una de mis novelas en el teatro de vicio ya ves que antes era el hábito porque como todo hábito crea vicio se me hace llamar vicio estaba yo ahí y llegó una muchacha y me dijo yo creí la frase que estaba en la estela de luz cuando el 132 leí ¿cuál frase? una frase que tú recoges en una crónica la frase decía qué bueno que ya llegaron y los estuvimos esperando atentamente la patria tenemos jóvenes coordinadores de este este foro Belarmino Belarmino ya tenemos cinco minutos ok yo creo que habría que intentar una una redefinición que es una redefinición contra el pensamiento sectario el pensamiento sectario es una enfermedad que vuelve retorna está en el gen de la izquierda yo poseo la verdad absoluta ese fue nomás posee media verdad absoluta que chingacha ¿no? es aquella que permite que se crean partidos de tres personas y dos expulsen a uno y luego los dos que quedan obsesivos ¿no? es la que plantea que la lucha interna es previa a la lucha externa y que por lo tanto hay que pulir nuestras fuerzas de enemigos internos antes de lanzarnos al combate hacia el exterior es aquella que plantea que la unidad es absoluta y de principios o absolutamente inexistente es aquella que plantea que hay trayectores objetivos ¿no? en nuestras filas y trayectores objetivos en que no están de acuerdo contigo en cualquier cosa es aquella que plantea el poner por enfrente lo que nos separa y no lo que nos une si alguna reflexión tenemos que hacer los mexicanos que hemos vivido estos últimos años de lucha social en conada fuerte es que es mucho más lo que nos une que lo poquito que nos separa y que hay que hacer un verdadero esfuerzo por buscar lo que nos une concentrar nuestras fuerzas y dar la batalla entre un enemigo que no tiene ninguna duda de modificarse frente a cualquier forma de disidencia o oposición hay que seguir aprendiendo movimientos sociales y no tratar de educarlos y de encerrarlos y de militarlos hay que aprender de su espontaneidad de su lógica asamblearia de su extrema democracia de la capacidad para generar ideas nuevas pero al mismo tiempo hay que darle acuerdo no podemos darnos el lujo en una sociedad como esta amenazada por la peor ofensiva neoliberal de su historia no podemos darnos el lujo de que haya siete compañeros defendiendo los terfines en esta esquina a dos mil maestros en el momento de la revolución setecientos de nosotros aquí oyendo una charla sobre movimientos a veinticinco mil preparando la manifestación el próximo domingo en el Zocca a cuatrocientos discutiendo el problema de los sindicatos universitarios no podemos darnos el lujo y si alguna lección tenemos que sacar de la experiencia monumentista y ver en la línea de lo que aquí dijeron Héctor de Escolarco y Daniel Cali hace unos pocos días la gran reflexión es que en la medida en que estamos involucrados en una lucha a largo plazo porque transformar México es un problema de transformar en profundidad tantas tantas cosas tenemos que empezar a buscar por encima de todos los mecanismos las reflexiones las fraternidades que nos conducen hacia la unidad y nos queda un minuto se lo dejo por placer muchas gracias yo iría por el mismo lado es decir iría por el lado si pensamos digamos en América Latina todos los presidentes de izquierda en este cambio que hubo que vio la democracia en América Latina todos pertenecen a un tipo de frente Cristina Kirchner pertenece al peronismo es un frente el presidente de Uruguay pertenece al frente amplio el presidente de Ecuador pertenece a un frente amplio también es decir no hay una forma democrática de llegar que la izquierda llegue al poder en nuestros países sino es a partir del frente la idea digamos del frente surgió cuando había que enfrentar a los fascismos a las dictaduras a la parte más dura del capitalismo político y así surgen los frentes en todo el mundo y ahora lo vemos en América Latina todos los presidentes de izquierda en América Latina han surgido a partir de frentes y tienen que responder a los frentes y yo creo que por último con una reflexión para para el café dentro de un rato quienes tendrían que convocar a un nuevo frente en México para luchar y cambiar de una vez por siempre a este país muchas gracias lo pueden descargar gratis en el sitio de la brigada para la libertad rebeliones de Enrique Duce y Fabricio de Quiamatí muchas gracias gracias